Buenos días guerreros. Son las 4 y media de la mañana y bueno, vamos a acabar de recoger las cosas para irnos de camino a Madrid. Y nada, nos vemos ahí. Chau. 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 Lo que pasa es que ya hemos llegado al hotel, así que... Ya la acabo, hombre. ¿Te has hecho daño? Mi novia haciendo la croqueta. Bueno, pues eso. No me toques el culo. ¿Veis cómo no puedo grabar estando aquí? Vale, me estoy quieto. ¿Eh? ¿Lo entendéis, no? Si es que no me deja grabar nunca. Pues nada, si queréis os enseño un poco la habitación. No, nada. Nos la han puesto triple, pero bueno. A ver. ¿Veis las cámaras aquí dobles? Que total, me cogeré yo todas. ¿Qué haces con el piececito? Vale. Y nada, las escaleritas listas. Otro por si venía alguien más y nada. Esto y el baño supongo que será este. ¿Dónde está la luz? ¿Vale? ¿No hay luz? Ah, claro. La luz. Qué bonito, che. Así que ya grabaré más tarde allí en la retro y nada. Y a lo mejor os lleváis una sorpresa y joder. No estoy acostumbrado a grabarme. Bueno, ahora nos iremos, ya que me he duchado y todo, nos iremos a tomar algo. Que ya llegaremos cuando nos tomamos un café o algo o no estamos. Así que, a que él está hablando. Y nada, nos vemos luego. Ya, chao. Bueno, ya vamos a hacer la cola para entrar. Así que, creo que vamos a estar aquí un par de horillas. Bueno, un par de horillas o media hora, no sé. Casi me mata uno. Y ahora vamos aquí... un poquito, ¿no? Un rato. ¡Me cago la hostia! Un jardín japonés. Bueno, eso de jardín japonés, no sé yo. Deja mucho que desear. Qué raro, ya estamos dentro de la casa de Madrid y vamos a ver qué hay por ahí. A ver si... ¡Calla, coño! ¿Veus? No podes ser, no podes ser asoa, eh. Te vienes conmigo. Seguir hacia la gente. Hoy lo voy a hits. Al мой leop Y. Él me reputationo leirá. No podes ser estañada. Me aprovecharse. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver a ver si encontramos la mano para donde os caba bien esto. Tengo un regalito para ellos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!